Tengo un hermanito chiquitito Que una vez mamá trajo a mi hogar Es de mis juguetes el más lindo Porque es un muñeco de verdad Tiene más pelusa que una escoba ¿Qué cosas? Lustra al comedor con su pañal Pobre mamá ¿Cuántas cosas raras que devora? ¿Y ahora? Lloraría y muchas cosas más Solo sal Pinta muñequitos en un papelito Con un lápiz que le regalé Eso está bien Cuando se le acaba ese papelito Sigue dibujando en la pared Eso está bien Pinta muñequitos en un papelito Con un lápiz que le regalé Cuando se le acaba ese papelito Sigue dibujando en la pared Se parece mucho a una bolita Chiquita Que se pierde de tanto jugar Hay que buscar Pero porque es muy satanita Pinta muñequitos en un papelito Y como yo soy la hermanita Eso está bien Cuando se le acaba ese papelito Sigue dibujando en la pared Eso está bien Pinta muñequitos en un papelito Con un lápiz que le regalé Cuando se le acaba ese papelito Sigue dibujando en la pared Pinta muñequitos en un papelito Con un lápiz que le regalé Eso está bien Cuando se le acaba ese papelito Sigue dibujando en la pared 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 Sigue dibujando en la pared